El día de hoy nosotros iniciamos particularmente con el aspecto internacional porque yo quisiera viajar desde allá, desde Rusia, hacia Haití. Ahí miramos a una distancia, ¿verdad? Señores, Barbacú. Algunos dicen Barbacuy, no sé, es el nombre. Barbecue. Barbecue, ¿verdad? Barbecue. Y a mí me gustaría que nuestro director vaya colocando imágenes sobre él porque no tenemos videos así puntuales. Pero Barbacú, o Barbicú, ¿verdad? Barbecue, señores. Jimmy Teresier. Sí, ese es el nombre de él, pero popularmente le dicen el Barbicú, ¿verdad? Él está radicado en su buque insignia, en su espacio más tranquilo, eso se llama en Del Mar. Del Mar está al oeste de Puerto Príncipe, es una comunidad, un municipio que tiene alrededor de 400 mil habitantes. Eso es sin contar, señores, eso es sin contar que en los últimos cuatro días han salido de Haití más de 20 mil personas. Habría que ver, los últimos cuatro días han salido de Haití yendo o han salido de la ciudad de Puerto Príncipe, probablemente se hayan ido hacia otras latitudes del propio Haití o el espacio más cerca que le quedan, la República Dominicana. Producto de la inclusión de las bandas. Hay que decir, señores, que vamos a iniciar por varios aspectos. Yo estoy como los viejitos, traigo mi papelito. Porque hay tres, vamos a decir, tres uniones de tipo armada, o sea, son cuerpos armados que hay en Haití en busca de Jimmy Yerisier, Arias Barbecue, en el área de Del Mar, que está acercado allí. Y yo pudiera decirle a ustedes, y vaticinarlo, que con la presión que se encuentra hasta ahora mismo, los Estados Unidos, Francia y Canadá, que son los países que Jimmy Yerisier, Arias Barbecue, acusa en materia internacional de enviarlo, mandarlo a buscar, porque a todas estas, señoras y señores, el peligroso líder de banda, él se ha creado como que él es una especie de dios allí, y ha sido endiosado por sectores que se han sentido con un vacío de liderazgo. Obviamente en Haití, la clase política, en sentido general, fíjese que hasta hace poco hubo que colocar un primer ministro, porque destituyeron a Gary, que era el último, el penúltimo primer ministro. Gary Cornil. Gary Cornil, porque resulta que ahí no hay unidad. Hay un dicho popular que dice que para tú poner en tres, en un equipo de tres haitianos, para tú poner los haitianos de acuerdo, tienes que matar dos. Pero eso es un punto... Radical. Exactamente, es radical con respecto a eso, pero realmente lo que revela es la poca realidad, lo poco visible de que los haitianos se pongan de acuerdo, hasta para sus propias decisiones, hasta para gobernarse a sí mismos, o para darse un gobierno, o para la aprobación de una constitución, o para la aprobación de cualquier normativa, cualquier acuerdo que sea beneficioso para ellos mismos, nunca están de acuerdo. Hay que decir, señores, que como les había dicho, la posible captura de Jimmy Yerisier en estos momentos, en estos momentos, hay altas posibilidades. Y yo me atrevo a vaticinar, me atrevo a vaticinar, que con la premura que la multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, la MSS, la misión de Kenia, y la Policía Nacional, están buscando a Jimmy Yerisier en el Barbecue. Podía similarse en este escenario como al bloque de búsqueda, en aquella ocasión en 1993, con Pablo Emilio Escobar Gaviria en Colombia. Recomparo los dos aspectos. ¿Por qué? Porque Haití, sumido en una crisis, sumido en una división constante, por vez primera ha encontrado un espacio, al final del túnel, en que parte de los aspectos políticos, parte de los acuerdos políticos que se han hecho, a nivel de las pocas organizaciones políticas, los pocos movimientos, han entendido que en este momento el foco, la gran, vamos a decir, la piedrita en el zapato en estos momentos, para que Haití se prepare. A la preparación de las elecciones, próximamente, a partir del 2026, estaríamos hablando que en estos momentos quien impide un acuerdo en Haití es esas bandas haitianas lideradas por Jimmy Yerisier, Arias Barbecue. ¿Por qué yo quiero significar que en estos momentos, no sé la opinión de mi compañero Félix, pero particularmente yo siento en este escenario, en estos momentos, que Jimmy Yerisier tiene los días contados. Jimmy Yerisier, lo anuncio por aquí y me arriesgo, Jimmy Yerisier está en Delma, esa ciudad que está al oeste de Puerto Príncipe, que les dije que tiene alrededor de 400 mil habitantes. Y hay que decir, señores, que la misión de la multinacional de la seguridad de Haití, conjuntamente con la misión de Kenia, esa misión de Kenia que el gobierno dominicano hizo ingentes esfuerzos, reuniones, reuniones, el presidente de la república yendo a la ONU, y muchísimos esfuerzos se hicieron para que esa misión estuviera ahí. Y esa misión, hay que decir, que ha hecho aportes importantísimos a la situación en el escenario actual que tiene Jimmy Yerisier. Bueno, hay que decir, con respecto a Jimmy Yerisier, que ha sido capaz, hasta de periodistas, que han ido a Haití para entrevistarle, bueno, esa persona lo ha capturado y ha querido pedir dinero, posteriormente, por una razón u otra, esas personas logran salir de Haití. Pero, en el pasado 12 de noviembre, Jimmy Yerisier denunció que lo quieren matar. Y que, aparte de que denunció la misma, colocó los nombres de los países que lo quieren matar. Él acaba de decir, acaba de decir, que Estados Unidos, Canadá y Francia, están detrás de su cabeza. Y esto, en cierto modo, lo digo y lo mantengo, con respecto al escenario actual, Jimmy Yerisier tiene los días contados. ¿Por qué? Porque ha sido un foco de estructura, ha sido un foco de cultivo, para que Haití pueda, necesariamente, conseguirse la paz. Y, por lo menos, una mediana paz. Porque en Haití, ustedes saben que es un escenario de conflicto, de manera permanente. Y no vamos a decir, que porque mañana se le dé de baja, que reitero, le falta mucho, le falta muy poco tiempo, diría yo, que la tiene las horas contadas, Jimmy Yerisier. Y no quiere decir esto, que esta sea la solución. Probablemente, sea un ejemplo, de que sí, hay un interés, por parte del gobierno, por parte de lo que existe, hay como el gobierno, esos grupos, que están inquietados allí, que hace poco se dividieron, pero que ahora, necesariamente, han pedido, han pedido una voz, de unidad, y bueno, hay cierto, cierto nivel, y ciertos espacios de confianza. Por lo tanto, Félix, yo quiero dejar mi comentario, hasta aquí, para que tú continúes, con el desarrollo del programa, en función, señores, y dejándolo hasta aquí, porque mi última alerta, es la siguiente, con respecto a este tema. Este tema, de Jimmy Yerisiel, está, acaparando, todas las noticias internacionales, y yo creo, reitero, que están, detrás de él, pero muy cerca. con respecto a este tema, y, con respecto a este tema, Gracias.